Hola Robert, hola Kyrex, le diré a Nick que ya los encontré para que puedan bajar. Esta clínica es conocida por su mismo nombre, XD. Vamos aquí porque es la que está más cerca. Bueno Nick, hay que esperar que sea nuestro turno para que podamos poner nuestra carta al doctor. Mientras tanto hay que hablar con ellos. Para que vienen a la clínica. Venimos a proteger nuestros canales de los hackers, porque están atacando a muchos de nuestros amigos como ajero. Hace poco me hackearon el canal, pero Marce me ayudó a derrotar al hacker. Listo. Ahora entrega el buzón. Es hora de hacer que todo el mundo se duerma con mi máquina. En 3, 2, 1, ahora. Ahora todo el mundo se quedó dormido durante mucho tiempo, podré convertir esta ciudad, en mi ciudad. Donde seré el jefe. Este es el castillo donde viviré. Lo acabo de construir con mi gran máquina, que muy pronto esto será la arma con la capacidad de hacer cualquier cosa. querido. Gracias por ver el video.